El gobierno sostiene que en esos cinco municipios no existen en este momento las condiciones de seguridad que pudieran llevarnos a iniciar rápidamente unas negociaciones y propone sin descartar la posibilidad de efectuar un despeje, sin que esto se pueda ver como una imposición, que se busquen otros municipios, inclusive por parte de los mismos sectores de las FARC, en los cuales podamos encontrar un sitio ajeno al conflicto para las negociaciones. Es así de sencillo. A ver, la guerrilla, desde cuando yo llegué hace un año, dice con este gobierno negocio, con este gobierno sin negocio, con este gobierno no negocio. Nosotros sabemos en el gobierno que no hay tiempo para hacer un acuerdo de paz, que lo que queremos es dejarle al sucesor del doctor Samper una estrategia de Estado, una sociedad civil motivada, unos países amigos listos y una fuerza pública mejorada, capacitada y dotada. Las cuatro condiciones se han dado. La unidad es una parte de victoria al calor de nuestra guerra popular y la liberación o muerte. Las mujeres a su voz firme y rebelde como pueblo costumbre.